Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias. Aquí activa después de dos días de ausencia. Muy bien, bienvenida, Alba. Bienvenida. Gracias. Muy bien, Ricardo. Bienvenido. Bienvenida. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Antes que nada, ¿Verdad? Eh, para los asistentes a, a esta sesión, recordarles que, eh, que el, al final del día de hoy, pues, ya pueden estar, ya pueden realizar lo que es el examen de medio curso, ¿Verdad? Llevamos a la mitad, ¿Sí? Nos faltan ocho clases y, pues, hay que trabajar lo que falta, ¿Verdad? Hemos estado trabajando a lo largo de estas dos semanas, eh, contenido nuevo de Excel avanzado, ¿Verdad? Y recuérdense que lo primero es que, eh, acuérdense que no vamos a ver todo Excel, ¿Verdad? sino que estamos tratando la manera de ofrecerles a ustedes, ¿Verdad? Las herramientas necesarias para que ustedes puedan, eh, hacer uso de ellas en su trabajo, ¿Verdad? en cualquier momento en el que sea necesario que lo ocupen. Muy bien, ¿Realizaron el ejercicio de ayer? Me gustaría saber, eh, solamente una persona me lo hizo llegar por correo electrónico, ¿Verdad? ¿Verdad? Los demás no sé si, si lo pudieron hacer, pudieron hacer el ejercicio del video, ojo, no el que yo les plantee, ¿Verdad? Sino que el del video, de la plataforma. Ajá, vamos a ver, hay, ya hay tres personas conectadas, Ricardo, Alba, Isabel, lograron hacer el ejercicio de la plataforma. Bueno, yo el fin de semana me voy a actualizar. Ok. Y hacer las prácticas. Excelente. Ok, Ricardo dice que no pudo, ¿Verdad? Vale, muy bien. Eh, veamos. Ayer estuvimos con la búsqueda avanzada y les traigo la solución, ¿Verdad? Porque el día de ayer hicimos una tabla, bueno, yo les presenté una tabla, ¿Verdad? En donde estábamos ocupando eh, lo que era eh, prácticamente el, ¿Cómo se diría? Mejor dicho, ¿Verdad? Nos estamos ocupando un ejemplo un poquito más grande, ¿Verdad? Sí, en este caso, hoy sí, podemos seleccionar, por ejemplo, a Diana Galindo, en enero, y tenemos siete mil doscientos veintidós dólares. En febrero, ocho mil doscientos seis, y en marzo, novecientos cuarenta y cuatro. O sea, que hoy sí está funcionando. Sí, ¿Qué es lo que había eh? ¿Qué es lo que no habíamos hecho? Vaya, en el, en la función índice, ¿Verdad? Voy a explicar para que no vaya a quedar duda. En la función índice que estábamos haciendo, aquí se toma toda la tabla, desde a uno hasta g trece. Luego, que cerramos eso y habilitamos la parte de la, del número de la fila, aquí usamos la función coincidir, ¿Verdad? Y ponemos el diecinueve, que es el nombre del vendedor, y lo ponemos desde a uno hasta a trece, incluyendo la cabecera, fíjense bien, incluyendo la cabecera de, de la, de los vendedores. Porque aquí es donde nosotros nos habíamos confundido en el ejercicio anterior. Y por último, para obtener la, el número de fila, activamos otra función coincidir. En este caso es para ver, evaluar marzo. Y teníamos que ponerlo desde a uno hasta g uno, ¿Sí? Con eso nosotros íbamos a obtener el valor de la columna. ¿Sí? Entonces, eh, obviamente con el tipo de coincidencia cero, ¿Verdad? Porque andamos buscando lo que es la, eh, el valor exacto, ¿Verdad? De lo que vendió en el mes de marzo Diana Galindo, ¿Ok? Entonces, aquí estamos bien. Ok. Entonces, si lo, eh, traspasamos hasta acá, dijimos, ¿Verdad? Que, vamos a ver cómo era la función, ¿Verdad? Y un índice y dos coincidir, ¿Verdad? Entonces, sería, acá, igual, índice, la matriz está en base, aquí seleccionamos todo, ¿Verdad? Punto y coma, luego vamos con el coincidir, en el coincidir, teníamos que venir aquí a la base, tomar el valor, ¿Verdad? de C5, C5, el valor buscado, la matriz de búsqueda está en base, aquí seleccionamos todo, punto y coma, y cero. Cerramos el paréntesis, cerramos el paréntesis, y ahora íbamos con, ¿Con qué? Con la columna, aquí vamos a poner marzo, ¿Verdad? Vamos a ver si después esto no nos da error, marzo, y acá, en base, iba a ser desde vendedores hasta acá, ponemos punto y coma, cero, y cerramos dos paréntesis. Vamos a ver aquí, ¿Qué fue lo que nos pasó? Bueno, vamos a ponerle esto, al inicio solamente para ver si ahí nos ha, nos sigue dando, veamos. Ah, perdón, perdón. Aquí estamos bien. A ver, vamos coincidir. Ok. Me comí el, la función coincidir, ¿Verdad? El valor buscado es el de marzo. Sí, luego el punto y coma. Luego tendría que ser todo lo que es parte de los vendedores. Cerramos, perdón, ponemos punto y coma, cero, y dos paréntesis. Y ahí está. Veamos. Hoy sí, ¿Ven? Hoy sí podemos hacer una búsqueda, ya que ahora vamos a ver Mariana Ramírez en marzo, Mariana Ramírez en marzo, vendió cinco mil quinientos cincuenta. Muy bien, hoy sí nos funciona. Y se recuerda que les había dejado un valor agregado, ¿Verdad? Aquí, ¿Cómo lo íbamos a hacer? La tarea era que le dieran la comisión a esta persona por la venta en ese mes, ¿Verdad? O lo que se le dio de comisión. Bueno, entonces aquí, ¿Cómo se iba a hacer? Veamos. Sí. Uy. Sí, ¿Verdad? Esto es mayor, perdón, menor que mil. Sí. Entonces, esto se iba a multiplicar ¿Por cuánto? Por el tres por ciento, miren. Ajá. Si no, ahí teníamos que abrir otro valor. ¿Por qué? Si D8 es menor que mil quinientos, ¿Sí? Entonces, D8 se iba a multiplicar con el cinco por ciento. si si no o sea en el valor falso si de 8 era menor que 3000 entonces de 8 se debe multiplicar por el 10% ok si no si de 8 es mayor a 3001 verdad su valor verdadero va a ser que de 8 se multiplique por el 15% y si no verdad y lo vamos a dejar hasta ahí creo que puse un paréntesis de más creo que si no 2 creo que puse ok veamos como es está entre mayor de 3000 entonces el valor de aquí es del 15% vamos a ver si es cierto si verdad ahí está vean luego veamos que Mariana en marzo en abril logró comisionar solamente 51 25 verdad en mayo ahí si logró comisionar el un buen porcentaje o sea este es el valor de la comisión que percibió esta persona en el por el mes que trabajó más su sueldo base verdad wow aquí si se trabaja bastante y veo que se gana bastante bien ojalá si fuera nuestro salario verdad muy bien entonces ya contestamos el problema que tuvimos el día de ayer verdad con respecto a esta función ya que es una función donde se donde se unen la función índice y dos funciones coincidir verdad entonces no sé si tengan alguna duda verdad ahorita estamos con tiempo verdad hoy no va a haber mentímeter porque ya tienen examen verdad verdad hoy no hay mentímeter porque tienen examen de medio curso muy bien espero que lo hayan solventado y si no pues espero que lo puedan desarrollar ustedes verdad y si no pues pueden venir a ver el video de de después acá en youtube muy bien vamos a comenzar entonces verdad el tema es consulta de datos con las funciones indirecto concatenar y coincidir le recuerdo mi nombre es Carlos Mauricio del Dames y voy a estar con ustedes a lo largo de esta tutoría de excel avanzado estamos en la sección en la sección número número 8 o sea es la clase número 8 estamos en la sesión 2 en la semana 2 muy bien lo que vamos a trabajar ahora son los vamos a revisar el objetivo vamos a ver la teoría vamos a ver el ejemplo vamos a revisar el ejercicio vamos a tener una sección de preguntas y por último nuestro cierre como les decía estamos en la clase número 8 el tema es consulta de datos con las funciones indirecto concatenar y coincidir sección 2 el objetivo es capacitar a los estudiantes en elaboración de consultas de bases de datos para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos ok lo vamos a hacer en una base pequeña verdad pero obviamente esto va a cambiar cuando nosotros ya tengamos grandes cantidades de datos como les decía vamos a trabajar con tres funciones indirecto concatenar y coincidir las funciones indirecto índice perdón y coincidir es para mostrarles cómo optimizar este resultado automatizando un poco más la aplicación verdad de acuerdo a lo que tenemos ahí tenemos el siguiente ejemplo por ejemplo tenemos un producto uno ¿verdad? el cual vamos a crear una dos listas una donde seleccionamos el año y el otro donde seleccionamos el mes ¿sí? luego deberemos de hacer un un como código ¿verdad? en donde especificamos por ejemplo el mes y el y el año en el que vamos a hacer la consulta ¿sí? dice acá que se trata de un pequeño sistema de consulta de venta del producto para cuatro empresas donde podemos seleccionar un mes y observar los resultados de dicho producto del mes en cinco años consecutivos por ejemplo vamos a ver si seleccionamos por ejemplo lo que dice ahí junio del 2013 entonces vamos a ver 2013 12 11 10 y 9 y vamos a ver cómo fue la venta entre la empresa uno la empresa dos la empresa tres y la empresa cuatro ¿verdad? hasta el momento solo tenemos lista de esta aplicación pero para consultar los resultados del producto uno solamente pero lo ideal sería que al seleccionar el producto de la celda B3 ¿verdad? se pueda consultar los resultados en este caso que identifique ¿verdad? la ficha en la que estamos nosotros ¿ok? ¿sí? eso bastaría para nosotros para poder realizarlo ¿sí? muy bien tenemos exacto como lo dice acá vean como que tuviésemos nosotros una lista ¿verdad? en donde nosotros vamos a hacer ciertos cambios ¿sí? nosotros ahí estaríamos prácticamente haciendo uso ¿verdad? de todas de todos los elementos de la concatenación en este caso ¿verdad? se puede seleccionar desde el producto uno dos y tres que es lo que nosotros vamos a tener acá disponible en el listado ok ¿sí? si agregásemos un producto cuatro y un año y un mes obviamente tendríamos un detalle de que como no existe ese año todo nos daría como error de referencia ¿verdad? eso lo vamos a ver ya en la práctica vean acá estamos en producto dos entonces nos va a mostrar esta información de cada una de las empresas sus diferentes ventas en ese mes dígase dígase la empresa uno empresa dos empresa tres empresa cuatro y cuánto vendió en ese mes en ese mismo mes por una línea consecutiva de cinco años por ejemplo en la empresa uno por ejemplo desde agosto del 2009 al 2013 ha ido se ha ido manteniendo entre un valor un valor creciente aunque en 2012 sí fue bastante bajón en venta ¿verdad? sobre el producto número dos en este caso para tener el resultado indicado vamos a aplicar nuevamente el uso de las funciones concatenar indirecto además de las funciones índice y coincidir ¿sí? veamos eso muy muy pero muy muy claro a la hora de que estemos trabajando con el ejercicio ¿ok? permítanme un segundo sí hay hay un error acá en el archivo original ¿quiénes han podido descargar el archivo de la plataforma el archivo de Excel para los que ya lo han trabajado ¿nadie? nadie bueno vamos a ver entonces cómo cómo nos va luego entonces acá seguimos ok vamos vamos entonces a ver lo que sería en este caso las funciones ¿verdad? las funciones 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 Gracias. Hola, ¿me escuchan? Ok, sí. Avísenme cuando en algún momento se me... A veces esta cuestión se activa, no sé por qué. Bueno, les decía, vamos a ver el planteamiento básico para aplicar estas funciones y vamos a hablar sobre algunos puntos. El primero dice que la función índice, con esta función vamos a establecer el rango de celdas donde se encuentran los valores que vamos a obtener como resultado. Es decir, desde el D2, que es donde empieza el primer rango de valores, de la hoja que corresponde al producto seleccionado, hasta la celda B97, ¿sí? Entonces, para ello utilizamos, además, la función indirecta y concatenar. Esta última para unificar el valor, el nombre, perdón, del producto y el rango. ¿Por qué? Porque el... En este caso, lo que vamos a hacer es que se va a concatenar, fíjense bien, hay una columna llamada fecha, para los que ya vieron el ejercicio. Bueno, entonces, esa fecha se tiene que crear basada en una concatenación de la celda del año y del mes, en donde primero deberá de aparecer el mes con tres letras y luego guión bajo con la del año, pero con las dos últimas de la derecha. Por eso se ocupa la función izquierda y la función derecha. ¿Qué hace la función izquierda? Recibe dos parámetros. La función izquierda recibe dos parámetros. La celda de la cual se va a obtener el valor desde el lado izquierdo. Y luego un número que identifique cuántos valores o cuántos caracteres que contiene esa celda queremos desde el lado izquierdo. Vamos a... Para que lo tomen así. Tenemos la palabra... Lo voy a escribir en el chat. Tenemos la palabra empresa. ¿Sí? Si yo pongo esto, por ejemplo, izquierda, empresa. Esto va a ir entre comillas porque es texto. Le pongo punto y coma y le pongo tres. Por ejemplo, ¿Qué me va a devolver esa función en Excel? A ver... ¿Quién me responde a esa pregunta? ¿Qué me devuelve esa función? ¿Qué sería el índice? ¿Qué sería el índice? ¿Qué sería el índice? No. Como la función izquierda lo que trata es que vamos a empezar del lado izquierdo a contar el número que aparece después del punto y coma. Empresa. Entonces, empresa. Empresa. Uno, dos, tres. Entonces, esta función me va a devolver como resultado... Ahí lo estoy poniendo. La expresión EMP. O sea, empezando de la izquierda me toma la E, la M y la P y hasta ahí quedó. ¿Sí? 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 Hola, Alba. ¿Sí? ¿Sí? Estas son funciones de texto. Igual la función derecha. Ahora bien, ¿Cómo? ¿Qué es lo que me devolvería con esta función? En esta función me daría como resultado... Ajá. E... S, A. Esa. ¿Sí? 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 ¿Se entiende? O sea, tomó los últimos tres valores. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a usar para unir, ¿Verdad? La función concatenar de esta manera. En B2 está el mes. O sea, en este... En B2 está el mes y en A2 está el año. ¿Sí? 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 Entonces, ¿Esto qué es lo que me va a crear? Que si tengo 2007 de enero, la función me va a generar N y un bajo 07. ¿Mira? Y ya lo van a ver ustedes en la tabla del ejercicio. ¿Sí? En el punto número 2, ahora vamos con coincidir. Con esta función vamos a indicar el número de fila y de la columna en la que se encuentra el valor que necesitamos para establecer el rango donde operará la función coincidir. Lo haremos con la función indirecto y con concatenar. Para finalmente aplicar de nuevo las funciones indirecto y concatenar para consultar la empresa en el caso del argumento de columna de la función índice. ¿Sí? Ahorita como por teoría ustedes me pueden decir y eso como con que se come, ¿Verdad? Entonces, vamos con el ejemplo. Tenemos el producto 3, seleccionamos 2013 y agosto. Entonces, aquí va a poner agosto 13, 12, 11, 10 y 9. Y vamos a ver lo que vendió en esos meses empresa 1, empresa 2, empresa 3 y empresa 4. La función para unir el mes y el año dice, ya se las puse por ahí. Sí, es concatenar izquierda, ¿Verdad? El C5, que en este caso es agosto y del lado vamos a tomar de la izquierda los primeros tres caracteres, que es hago. Sí, luego vamos a poner un guión bajo y luego anidamos con concatenar, ¿Verdad? Otra vez derecha. Solo que acuérdense que en lugar de aquí de coma es punto y coma. Y acá ponemos derecha y obtenemos los últimos dos valores del año. Quiero ver, a 12. Aquí tendría que ser C4, ¿Verdad? Y luego tener esto. Pero ya vamos a ver cómo vamos a sacar esto porque vamos a auxiliarnos de unos valores que van a estar aquí en esta tabla, en este lado de la tabla, ¿Ok? Para obtener el valor buscado, que es este, necesitamos de toda esta función. ¿Vean? Sí. Déjenme decirle de que es una función. Veamos, tiene un índice. Empieza con un índice. Luego de indirecto tiene uno, dos, tres. Y luego de concatenar tiene uno, dos y tres. O sea, tiene un índice, dos, tres indirectos y tres concatenar, ¿Sí? O sea, es una función estrepitosamente grande que hay que tener mucho cuidado para que no nos vaya a pasar lo que nos pasó el día de ayer, ¿Verdad? Que por un, por un este, por una posición mal colocada, mal elegida, no pudimos prácticamente este, tener resultado esperado, ¿Sí? Luego de eso, vamos ahora a la práctica, ¿Ok? Me confirman si logran ver mi archivo de Excel, por favor. Si se alcanza a ver. Gracias, Miriam. Henry, excelente. Alba, muy bien. Veo que Ricardo está muy calladito el día de hoy. Estoy escuchando y viendo. Ok, excelente. Si ya tienen el archivo de Excel descargado, pues podemos irlo trabajando de una sola vez, ¿Verdad? Así que vamos a ver con eso. Ustedes en este momento tendrán que tener por lo menos esta lista. Vean. ¿Sí? Producto 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? 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 Bueno, si no, espero que pongan mucha atención, ¿Verdad? Porque esta es una función que vamos, la función que vamos a ver ahora es bastante amplia y vamos a necesitar de, de que ustedes pues obviamente pongan mucha atención, ¿Verdad? Bueno, ya tenemos, ya nos ayudaron de, en esto, ¿Vean? En este caso era lo que les mencionaba hace un momento. Se usó la función concatenar para concatenar a enero y al año en un, en una fecha, ¿Cómo se llama? Contractada. Usando las primeras letras del mes y las últimas dos dígitos del, eh, del año. En este caso, eh, enero dos mil siete se representa como N guión bajo cero siete, febrero hasta diciembre y así sucesivamente todos los meses del año. Ok. Y estamos desde el dos mil siete hasta el dos mil catorce. ¿Vean? Sí. Dos mil siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Estamos hablando de ocho, de un lapso de ocho años. Ok. Ok. Y luego están los montos, ¿Verdad? De las ventas que tuvieron cada una de ellas en el mes, ¿Verdad? En la empresa uno, en enero del dos mil siete. Es, cada empresa, eh, cada una de las cuatro empresas vendió este, estos valores. Creo que en esto no, considero que no va a haber mucho, mucho problema, ¿Verdad? Sí. En comprenderlo. Entonces tenemos producto uno, producto dos y producto tres. Miren, tenemos tres bases. Sí. Ok. Entonces la consulta la vamos a hacer en esta, en esta que tenemos acá. Entonces ahorita, en este momento yo tengo solamente seleccionado producto uno. Vamos a sacar la lista, vean. La lista la vamos a hacer con validación de datos, ¿Verdad? Y la vamos a hacer manual, ¿Sí? En la, los años. En este caso. Eh, en este caso, ¿Verdad? Los años vienen dados desde el dos mil siete hasta el dos mil catorce. Entonces lo que vamos a hacer es colocar dos mil siete, punto y coma, dos mil ocho, punto y coma, dos mil nueve, punto y coma, dos mil diez, punto y coma, dos mil once. Dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce. Miren. Ahora que ya tengo eso, doy clic en el botón de aceptar. Y ahora ya tengo la lista de mis años. Vamos a hacer lo mismo con el mes. Pero en el caso del mes, para no escribirlos, ¿Verdad? Porque tenemos que ahorrar tiempo. Me voy a ir a producto uno y veo que desde enero hasta diciembre están ordenados. Entonces le doy a aceptar y regreso acá y ya tengo mi, mi siguiente elemento. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. De acuerdo al año seleccionado, quiero que me aparezca, por ejemplo, aquí C4. Sí. Entonces. Ahora lo que yo quiero. Sí. Es que al anterior se le reste uno. Mira. Menos uno. Sí. 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 Y ya van a ver para qué nos va a servir eso. Esto nos va a servir para establecer los años que nosotros queremos, ¿Verdad? Buscar. Por ejemplo, en el producto uno, vamos a seleccionar en el dos mil siete, vean. Y ya tenemos los cinco años de margen. Sí. Sí. Pero aquí va a suceder algo. Como el último año o el primer año, mejor dicho, que tenemos de ventas es dos mil siete. Entonces de esto para acá nos va a tirar un error de referencia, de que no existen valores para ese, para esos espacios. ¿Verdad? Entonces no importa, lo vamos a dejar así por el momento. Vamos entonces ahora. Ay, me faltó. Ahora me faltó seleccionar aquí el medio. Vamos a ver con enero. Ok. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Vamos a abrir igual. Concatenar. Sí. Y vamos a concatenar primero izquierda. Y con izquierda lo que vamos a seleccionar es C4. O C5. Veamos. Primero va a ir el mes. Sí. Luego le vamos a decir que queremos los primeros tres desde la izquierda hacia la derecha. Entonces le vamos a poner tres. Cerramos y ponemos punto y coma. Ahora, como estamos concatenando, vamos a abrir comillas, un guión bajo y comillas. Miren. Y cerramos punto y coma. Ahora vamos a usar la función derecha en donde vamos a seleccionar el texto. Sí. Y aquí le vamos a decir que queremos los últimos dos números de derecha a izquierda. Miren. Cerramos acá y cerramos acá. Vean. Y esto lo puedo obtener para todo. Vean. Miren. Ah, perdón, perdón. Aquí pasa algo. Como yo arrastro, ¿Verdad? Y estas son referencias relativas. Las tenemos que convertir en referencias. ¿De qué tipo? Afirmativas. Absolutas. 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 Correcto. Muy bien. Pero, pero, para que a nosotros nos funcione, ¿Verdad? Aquí, eh, lo que nosotros estamos queriendo hacer, no vamos a usar a C4 a este año, sino que a estos que están acá. Entonces aquí, si le vamos a poner A y vamos a borrar la C y le vamos a decir que sea 8. ¿Sí? Y hoy sí. ¿Vean? Cuando arrastremos, automáticamente va a ser eso. Si cambio a dos mil, de dos mil siete a dos mil diez, vean, ahí está. ¿Sí? Si cambio de enero, por ejemplo, a agosto, vean, él va a cambiar automáticamente. Muy bien. Muy bien. Viene la parte difícil, señores. Pónganme mucha atención aquí. ¿Sí? Vamos a ver acá que vamos a trabajar con la función índice indirecto y concatenar. Donde indirecto tiene, les dije, tres funciones y coincidir tiene otras tres. ¿Verdad? Vamos a iniciar. Fíjense bien y quiero que me pongan mucha atención porque vamos a ir a traer esto para este año, pero para la empresa uno, el producto uno. Aquí está la empresa uno, ¿Eh? ¿Sí? Entonces vamos a ver igual y vamos a comenzar. Esto hasta me tiemblan los deditos ya. Vamos a ver. Vamos a empezar con índice. ¿Sí? Índice. Pero después de índice necesitamos una función indirecto. Ok. Pero a su vez también vamos a usar concatenar. Y vea que aquí ya se volvió algo bien. ¿Verdad? Lo primero que vamos a buscar aquí es el valor del producto. Y lo vamos a fijar para que no se nos vaya a mover. Mira. ¿Sí? Lo vamos a fijar. Ok. Muy bien. Vamos a poner punto y coma. ¿Sí? Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Veamos. Estamos concatenando un texto, ¿Verdad? Porque vamos a buscar parte de un producto. Parte de un producto. Y empieza aquí desde C1. Mira. ¿Sí? Vamos a regresar acá. Y a este valor ya se nos movió, ¿Verdad? Era aquí. Ok. Y es fijo. Ok. Vamos a seleccionar un rango. ¿Sí? Desde C1 hasta G97. Pero ¿De quién este? Es este G1. ¿De quién es? Lo vamos a tener que poner entre comillas. Fíjense bien. Y lo vamos a convertir en. 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 Rango fijo. ¿Sí? Le vamos a agregar por acá. Un signo de. Almiración. ¿Sí? Eso me indica de que el mismo rango. ese rango que estoy seleccionando va a ir de coincidencia con todo lo demás. Ya vamos a ver por qué. Ahora cerramos acá el primer coincidir, el concatenar, perdón, y el primer indirecto, miren, y punto y coma. Ahora vamos por la fila, ¿Sí? En el caso de la fila vamos a colocar coincidir, ¿Sí? Vamos a abrir paréntesis, bueno, ya lo abrimos y ahora vamos a poner el B3. ¿Quién es el B3? Es el producto nuevamente, ¿Sí? Y estamos, oh perdón, 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 estamos en el, en el segundo concatenar, perdón, en el segundo coincidir, perdón, vamos a poner un B8, que es la fecha, que es el valor buscado en este caso, ¿Sí? Luego vamos a poner un punto y coma y ahora vamos con un indirecto. Esto está que pica en las manos, señores, porque está algo, ¿Verdad? Ahora en ese indirecto vamos a poner signo de dólar B, signo de dólar 3, que es el producto, ¿Ven? Porque lo que vamos a ir a buscar es del producto que está ahí, ¿Sí? Punto y coma. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos por acá, porque es en el mismo rango en el que yo voy a buscar. Entonces aquí yo lo puedo fácilmente copiar, miren, ¿Sí? Cerramos dos paréntesis, punto y coma y ahora le vamos a poner un cero y un paréntesis, ¿Ok? ¿Ok? Veamos. ¿Qué fue lo que me pasó? Permítanme. ¿Alguien escribió el grupo? Veamos. Aquí va. Veamos. ok no 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 ok entonces hasta ahí ya vamos vamos bien prácticamente verdad donde estamos desarrollando el el coincidir ahora vamos con el mes porque necesitamos agregarle el valor ya le pusimos prácticamente el mes verdad en este caso que era el b el b3 que era el producto y luego de donde vamos a sacar en este caso el código de enero y del en este caso el que tenemos acá que 2010 verdad ahora vamos a colocar acá el otro coincidir si vamos a abrir paréntesis y vamos a poner C signo de dólar 7 sí que en este caso sería el nombre de la empresa que es lo que vamos a buscar permítanme un momento ok que ese es el valor buscado la matriz ahora la matriz aquí es donde va va a hacer algo muy voy a poner indirecto sí y abrimos paréntesis voy a copiar esta parte de acá porque no quiero que se me vaya a cerrar sí no quiero que se me vaya a cerrar puesto que esta opción es algo complicada después de que nosotros hemos puesto listo quizás la voy a tengo problemas de visión acá ahorita permítanme esta función si ustedes se recuerdan la tenemos también allá en la presentación verdad sí teníamos por acá estábamos en en el último concatenar estábamos ok entonces en el último concatenar lo que íbamos a hacer era vamos a hacer la referencia a b3 nuevamente que es el nombre del producto sí luego al rango que es este que ustedes tienen acá ah permítanme aquí en el rango sí hay una diferencia en el último concatenar concatenar sí en el último concatenar después del b3 vamos a decir signo de admiración cerrado dólar c dólar uno dos puntos dólar g dólar uno comillas y ahora sí vamos a empezar a cerrar los paréntesis los paréntesis sí vean a lo que hemos llegado acá aquí esto es dólares vamos a hacerlo en dólares acá ok sí sí pero lo bonito acá es que yo puedo hacer esto miren y también lo puedo hacer para acá ok ya aquí ya terminé prácticamente el ejercicio que es lo que hemos hecho acá hemos sacado de los últimos cinco años sí de los últimos cinco años sí hemos sacado las ventas de empresa para el producto uno por ejemplo hemos sacado que la empresa uno como empezamos a vender desde el 2007 2006 no aplica sí entonces desde 2007 hasta 2010 estas fueron las ventas en el primer año en agosto del primer año del 2007 se vendió mucho más que en el 2010 o sea estamos haciendo una pequeña comparación sí o mejor dicho una consulta múltiple verdad porque aquí lo que estamos haciendo es que tenemos un cuatro productos o tres productos perdón y este nosotros vamos a ir viendo cuánto ha vendido cada empresa en el mismo lapso de 5 años sí a eso es lo que estamos haciendo por ejemplo si me paso al producto 2 por ejemplo los valores inmediatamente cambian sí pero ya no quiero 2010 yo quiero desde el 2007 y ya no quiero agosto yo quiero ahorita desde enero verdad pero en enero del 2007 solamente esto fueron las ventas que se dieron en enero porque porque en 2006 2005 2004 2003 la empresa no vendía esos productos esos productos sí ahora si le vamos aumentando digamos quiero ver las del 2014 por ejemplo sí entonces aquí sí ya voy a tener el volumen que de información que debo de tener sí entonces ojo les dejo por acá lo que es la función completa o la va o creen que la pueden hacer ustedes levanten la mano con sinceridad porque esta es una de las funciones como más complicadas no por el hecho de que sea complicado en el sentido de que sea muy difícil de analizar lo que queremos sino porque por un punto por una coma nos podemos nos podemos equivocar sí no sé qué digan los demás sí está un poquito complicada pero no está difícil ok sí al inicio a mí se me complicaba un poco porque estoy viendo esta pantalla y estoy viendo la otra y al querer coincidir entonces se me movía el mouse y entonces se me cerraba por eso es que estaba un poco así que tenía que tenerlo copiado y pegado entonces vamos a revisar rápidamente y analizar verdad lo que sería la función porque eso es lo que creo que nos va a media vez entendamos la función obviamente lo demás verdad va a ser como dicen como dicen los panaderos pan comido verdad y aquí la que se nos dificulta es esta función sí la voy a colocar acá pero sin el signo igual y la vamos a analizar rápidamente ok ok veamos acá el índice sí el índice que se abre acá sí es prácticamente el que toma todo verdad el valor de nuestra de nuestra qué les puedo decir nuestra expresión de lo que nosotros estamos buscando acá sí luego en el indirecto recuérdense que nosotros necesitamos una matriz y la matriz es tomada de una concatenación sí un momento por favor bo en el libro 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 Gracias. Mil disculpas por la, por el inconveniente. Bueno, así rápidamente, ¿Verdad? Entonces, lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. La parte de la concatenación que estamos viendo va a servir como una parte fundamental del índice, pero en el caso del indirecto, lo único que necesitamos es la concatenación de la celda del producto, en este caso, con la búsqueda de, de qué valor es el que estamos nosotros, en este caso, tratando de implicar. Para lo que nosotros tenemos es el mes y el año, ¿Sí? Entonces, volvemos a hacer la coincidencia, ¿Verdad? Y ahora tomamos el valor de enero con el código, ¿Sí? Y lo vamos a concatenar haciendo la búsqueda en indirecto con el espacio que tenemos en, en el producto. Esto que nosotros hemos puesto acá, ¿Sí? Es la selección de un rango de datos, ¿Verdad? Pero se le ha puesto el signo de la búsqueda en el signo de la búsqueda de las pestañas, ¿Verdad? Y cuando se mueva, ¿Verdad? Con respecto a esto. O sea, aquí lo que se está haciendo es concatenando producto dos, por ejemplo, signo de admiración y luego el rango. O sea, que esta, lo voy a poner así para que ustedes lo vean por ahí, ¿Vean? Este valor. Permítanme. El valor. Me van a disculpar. El valor que tengo acá, ¿Sí? Este V3 se sustituye Por el nombre del producto, ¿Sí? O sea, que en lugar de V3 va a decir producto dos, por ejemplo. ¿Sí? Y esto al concatenarse va a quedar algo así, miren. ¿Sí? Y esto es la dirección de producto dos. Si cambiáramos a producto uno, ¿Sí? Esto sería, quedaría así. Y haría énfasis, ¿A quién? A la hoja que dice producto uno, pero en el, en el rango de C1 a G1, ¿Sí? Les voy a compartir, ¿Verdad? Este código. Aquí en el, en el chat, ¿Verdad? Analícenlo bien, ¿Verdad? Solo le va a hacer falta el signo igual. Cópienlo por ahí, por favor. ¿Verdad? Y este, no sé si hay alguna duda o algo. Traten de hacer el, el ejercicio, ¿Verdad? Recuérdense que ya pueden hacer lo que es la, el examen de medio curso, ¿Verdad? Y espero que los laboratorios los hayan finalizado. Y pues hayan salido bastante bien. Si no hay ninguna pregunta. Para quien me pedí el código, ahí se lo acabo de colocar, Henry. Muchas gracias, teacher. Muy bien, estamos a la orden, ¿Verdad? Cualquier duda, este, por favor, revisen el material. Y si tienen alguna duda, pues no duden en consultármela, que para eso, para eso estamos, ¿Verdad? Entonces, si no hay más, pues nos quedamos hasta ahí. Pásen feliz noche y nos vemos el próximo lunes. Así que bendiciones y hasta la próxima. Buenas noches. Adiós. Bendiciones. Adiós.